Damián, en esa visión aritmética electoral, ¿sientes más propicio o más atractiva una alianza con Movimiento Ciudadano y con candidaturas como la de Luis Donaldo Colosio? Mira, ¿yo qué le propongo al partido y qué le sugiero a la oposición? Porque no soy miembro de otros partidos. Lo que yo le propongo a mi partido es que rompamos el molde y que no nos quebramos ahorita la cabeza por quién ya ahorita es el candidato o candidato. Yo creo que lo que nos hace falta es salir a hacer trabajo estado por estado, porque la candidatura presidencial no es una pluri, no se va a ganar en el Twitter, no se va a ganar en la mesa, no es la suma de partidos lo que te va a dar. Necesitas despertar esa esperanza. Entonces, yo lo que sugiero es que ya ahorita haga una convocatoria informal y que a todos los que tengamos interés nos vayamos por el país debatiendo visiones. ¿Qué opinas de economía? ¿Qué opinas de salud? ¿Cómo resolverías el problema de seguridad? O sea, los temas de fondo, no nada más estoy contra de AMLO. No, pues está muy bien. Gracias por participar, porque eso no te da. O sea, qué bueno que estás en contra de este mal que tiene este gobierno, pero qué ofreces para cambiar la realidad del país. Y si nos vamos estado por estado, creo que van a pasar dos cosas. Primero, vamos a jalar la marca hacia la oposición. Le vamos a romper el monopolio de la asociación presidencial que hoy lo tiene Morena. Fíjate cómo lo digo. Tiene el monopolio Morena de la asociación presidencial que si Chalimbán, que si Abrar, que si Ana Augusto, que si Monreal. Y nosotros, pues, que estamos mudos, estamos mancos o qué. Y segundo, te va a permitir mostrar tus perfiles, que nos conozcan. Y entonces, sí, como dicen comúnmente, pues ver de qué cuero salen más correas, ver quién es más atractivo, él o la, y todos apoyar ese proyecto. En esa lógica. Primero, yo te digo que quiero participar. Y segundo, te digo que bienvenido todo aquel incluido que me estás mencionando. Yo creo que debería cada partido ahorita hacerlo por separado. Y luego, preguntarle a la gente, hombre, la gente no se equivoca. Oye, ciudadano, ¿quieres que se unan? Sí, ¿quién es? Yo creo, con la evidencia que tengo los resultados ahorita, y con la evidencia de las encuestas nacionales, que hay un claro rechazo a que en ese proyecto esté el PRI. Me incluyo. Con mucho respeto, hay gente muy buena. Mi respeto es para ellos, pero como institución, creo que los mexicanos sentimos que nos ha hecho mucho daño. Y creo que no va a ser la solución del futuro regresar al pasado. Sí creo que se pudiera hacer algo interesante en su momento, si así lo decide la gente, en un pueblo que más bien sea el PAN como eje o bien una suma PAN-MC. Yo diría, dejemos ahorita de andarle rogando a nadie, que cada quien haga su trabajo, que crezcamos las alternativas, y en todo caso veamos si los ciudadanos quieren que nos sumemos o no. Ese es mío.